Diez personas resultaron heridas cuando el bus en que se transportaban se volcó en horas de la madrugada de este viernes en el sector del 15 en la vía que comunica Sabana de Torres con el sector de la Lizama. Según información extraoficial, el bus intermunicipal habría presentado fallas mecánicas, ocasionando el lamentable accidente que dejó a varias personas heridas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Integrado de Sabana de Torres. El bus se desplazaba hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para conocer las verdaderas causas de este accidente.